¿Qué tal amigos de Noticias con Calle? Muy buenos días, feliz viernes, las condiciones del tiempo hoy variables, tenemos buenos momentos de sol esta mañana, aprovechen la tarde va a estar más lluviosa, especialmente sobre la montaña oeste y hacia el noroeste, y también desde el yunque hacia la zona metropolitana, y es que tenemos el paso de una onda tropical al sur de Puerto Rico el día de hoy, que va a estar provocando ese incremento en lluvias, los aguaceros pueden ser localmente fuertes, precaución con esos problemas de inundaciones, y en cuanto a las temperaturas máximas, de ochenta y seis, y hasta noventa grados, se mantiene caluroso por la corriente de vientos del este sureste, más por ese factor humedad, los índices de calor pueden estar entre noventa y cinco, y hasta noventa y nueve grados, el oleaje permanece de cuatro a cinco pies, precaución para operadores de embarcaciones pequeñas, el riesgo es moderado de corrientes submarinas, ocasionalmente las olas llegan hasta seis pies durante el fin de semana. En cuanto a la actividad tropical, la buena noticia es que no tenemos zonas de sospecha ciclónica, ya esa baja presión viene al norte sobre aguas del Atlántico, no tiene potencial ciclónico, tampoco tenemos potencial ciclónico en cuanto a las ondas tropicales que están al este de la zona de el Caribe, pero si llega otra onda tropical el domingo, incrementando el riesgo de lluvia, y entre onda y onda llega aire seco y polvo del Sahara, así que mucha precaución, personas sensitivas. Con su pronóstico actualizado del tiempo para este fin de semana, y para la próxima semana, yo los espero esta tarde aquí en Noticias con Calle. Buen día.